muy buenas gente estamos en otro vídeo para el canal muy argentina cuando uno conquista en el medio con alguien bueno estamos contra un llano que es bastante bueno me gusta mucho el llano en el medio quería pegarle con el 3 pero bueno se tiene que jugar llano pero bueno no que bueno vamos a traer a que me pareció bastante bueno pero me gusta más llano por el simple hecho de la rotación no soy alguien buenísimo con Agni pero sea algo más o menos lo básico no 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 Ya estoy tirando muy mal los 3 para Pusher. Mejoramos lo uno para el esto. Seguro también dentro de poco puede traer una Conquest, me gustaría jugar una Conquest de solo con el nuevo Lock. Bueno, eso no es un nuevo Lock, o sea que cambien la realidad, es realmente el cambio en el diseño. Quiero intentar darle... Quiero llegar directamente a esto. Quiero irse ahí siempre. Oh, hay que rotar. Vamos a escuchar. Lo está haciendo bastante bien en los otros días. No sé que está comprando Johnny. No sé si tendrá la plata o el logro suficiente para comprarse los otros. Sí, yo mientras me vuelvo a base, seguro que sí. Antes prefería de esto, pero hasta que le pusieron a estas botas la penetración, me parece que son mejores para una Conquest por el early. Si, puede ser que tengan más cooldown, pero en Conquest te dan un poquito más de poder, que no está mal. Más maná y la penetración. Para mí, al principio el juego ayuda bastante. No sé si después compraré las de cooldown. Me muevo para que no me tire deuda. Me sigue Loki. No, es Loki, por favor. Buenísimo. Me salvaste. Me dejó. Me salvé justo tirando el tray y lo maté a... A Janus. Lo gasté bien. Lo maté. Pero bueno. Justo cayó todo el que me salvó la vida como el mejor. Se lo agradezco a una banda. Yo voy pésimo, puedo hacer el rojo. Me dejó el 2 para pullear más rápido. Así no tengo la necesidad de... De wittear para pullear. No hay que mercado. Pensé que ande con un poquito de algo. Eso creo que... Ah. Bastante pinky. No sé. No sé, estoy solo en casa. Sin mi habitación. Ahí sí podemos mover a... Aquí allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gusta bastante, ¡ahí! Soy mayor ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! Estamos jugando bastante tiempo Y bueno, voy a pushar en medio Una vez más, si no hubiera base ¡Suscríbete! Te sacamos bastante nivel de los otros O sea, yo soy level 11 Y el máximo de ellos es 9 A ver ¿Cómo va a ser aquí? No importa ¿Es tu culpa? ¿Es tu culpa? ¡Cuidado! ¡Cierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuando de nuevo ya se me entraba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! A ver si puedo matar a vallanos, que está ahí. Lo hicimos bastante bien, pero ya que tengo que crear un Pendant, quiero acabar con Cristal. Pero vean, estamos jugando muy bien. Además estoy usando esa skin de Agni, que hace un mes creo que lo tengo que no lo uso. Me tocó en un cofre. Aquí en ese smite, por lo de empezar el verano. Yo como gemas y estaba en los cofres a mitad de precio. Me compro paris, me tocó el de Agni. Bueno, ya que estamos luchando. Seguro también voy a traer a Zonkui. Con la skin esa como de guerra. Tiene como pistola. Y por todo eso. Bueno, lo voy a traer porque también me tocó en un cofre. Pero este fue un cofre de la Smet Pro League. Que me tocó por llegar a tal punto. Me tocó esa skin. El recolor de Hell. Que no sé si usarlo porque también tengo la skin de gemas. O sea, el de sobalticio. O sea, yo digo a skin de gemas para que sean el que se compre con esas gemas. Tengo el recolor y ese que creo que el sobalticio se llama. Y... Bueno. Y me tocó la skin de un Wukong de tier 2. O sea, de 2, no sé. ¿Qué haces acá? No sé qué pasa, que se quedó quieto. No sé si se va a ir a fricar ahora. Voy a esperar que pasen los minions. Si no me va a atacar. Ahora que lo pienso, me gusta. Nunca lo supe usar. Siempre jugaba horrible. Así es. Si no viene nadie, podemos tirar tranquilamente. Y si, no. No. A la hora de hacer. No, 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 no. No, me agarró, no. Me agarró en un custom. Entonces compré Wards. Quiero que si hubiese tenido Wards, no me hubiera agarrado Loki. Me hubiera compré un Beats. Ya es hora. Uh, que hubiese ganjido a Thor. Lo agarró justo. No sé. Creo que está jugando bien. Bueno, buenísimo. Ganamos los bardeas, sí. Y, bueno, no sé. Jugamos bastante bien. Para mí... Me faltó rotación. O sea, ir a gankear más veces, pero... Creo que dentro de todo lo hicimos bien. Sí, creo que jugué bien. Para mí jugué bien. Solamente eso, que me faltó rotación. Pero... El equipo jugó muy bien. Me encantó mucho Thor. Loki hizo lo suyo. Pullar. Eso es lo que me gusta a mí. De Loki. Que en una Conquest que puede pullar. Por eso me gustaría traerlo... A Loki solo. Para más o menos ver cómo jugó yo con Loki. Y... Aunque está muy difícil ahora porque... Todo el mundo quiere jugar solo. Porque... Para probar el nuevo Loki. Está en los dos equipos con Loki. Bueno, ese fue... El otro equipo fue... Jungla, pero... Pero... Pero igual es... Todo el mundo quiere jugar con Loki. Porque salió el nuevo... No... 8-3. Me gustó bastante. Nada más que decir. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.